Tienes dinero, si no para que te doy un dedico, me agarres. Ahí en el tocador, ahí tengo dinero, agarra 100 dólares. No sé si yo, no creo que por ahí agarra. No me hablas. Ok? No, son bien. Y el que están de bueno, de que no es bueno. A ver, miren. ¿Gustan para hacer el santo de tomar? ¿Coca y agua? ¿Arroz? Si. ¿No tiene la canción de la orilla que es? Si. Ah, póngamela tantita. Esta? Si. Así está bien. Es papa nada más. Ajá, póngamela tantita. ¿Dos igual? Ah, una nomás. Así está bien, ya. A ver, miren. Sí. ¿Dos de aquí van en las canolas? Pásale, buenos días. ¿Te veo el sopi? Miren. Digoiker. Sé que hay coñༀ las hoffas más. A mí me gusta el sopi. y miren vengas entonces aquí con la madrina norma las casuelitas aquí en el mercado aquí en el paso del norte como se ve esta calle allende allende sur de papas salchiche con huevo mexicana mole chicharrón chilaquiles papas con chorizo hígado frijolitos bueno no se la acaban claro con tortillitas calientes aquí nadie se queda con hambre saludos para todos y un fuerte abrazo adiós adiós mi madre se veía le llevaste lo que era mío este caliente está lleno y desde entonces aquel árbol se secó saludos para la raza de las arcas allá hasta el lado hasta hasta origón hasta origón era para la gente las arquillas vénganse vénganse miren las arquillas ya en mi pueblo que arriba a sarquillas ya no hacen tortillas de marquitas ya no hacen tortillas ya no ya se acabó entonces si ustedes quieren tortillas calientitas miren aquí todavía hay lo que ha habido y desde entonces y se acabó saludos allá también para califas allá para harbour city aquí no hay mojarras eh ¿verdad que no? no no hay no hay ya vamos a echar mojarras en la presa las arquillas eh desde aquí el segundo llamado para que todas aquellas personas quieran hacer una donación ya sea en especie compren las mojarritas los bagres y las carpas para echarlos ahí en la presa de las arquillas ya se llenó marcos ya está llena ya se llenó la presa de las arquillas y otra estaba seca y a ratito voy a darme una vuelta para la presa de las arquillas a ver a ver a ver este taco está más está mejor que el que se lo va a comer atáscate pues buen provecho y mira también allá hasta que él ni lo había visto ni lo había visto acá anda hasta ahorita lo voy reconociendo hasta ahorita que volteó miren acá ahí está mi primo saludo si un fuerte abrazo para enrique méndez ee que allá en el rancho, en las arquillas no le hacen gordas, no le hacen tortillas por eso se vino a comer acá por eso se vino a comer acá a las cazuelitas pobrecillo, me lo traje ahora ahí sin comer hombre pero que bueno que ya encontró donde saludos también ahí para nuestra gran amiga Marta Alicia Méndez allá está hasta Oregon en Califas en Califas saludos ahí para para nuestra gran amiga Licha Méndez y la Licha cuando vengas te voy a invitar aquí para que no hagas de comer en tu casa no hagas de comer nada de eso le voy a traer aquí a las cazuelitas de la madrid Norma mira ¿y el taco 25 con dos tortillas? ¿a ti que te gustan los chiles rellenos? ¿un taco? pero mira ¿uno de papas? todo esto de acá entonces ya lo sabes desde ahorita te hago una cordial invitación Licha y así mismo un fuerte abrazo para todos tus hermanos para Efraín hay chicharrón para que este compa que está allí y para toda la comunidad de la azarquía radicada y en Califas bueno ahí está saludos para todos y un fuerte abrazo hoy estamos compartiendo nuestra cultura comida popular mexicana aquí desde las cazuelitas de la madrina Norma ahí está los dedos tienen que ser un equipo